¡Qué pases guajes y bienvenidos a mi canal de YouTube! En el día de hoy nos vamos de ruta y nos vamos a hacer la que quizás sea la ruta más larga en kilómetros de lo que llevamos de año, ¿vale? Hoy tengo pensado hacer una ruta de que será aproximadamente de unos 36, 38 más o menos kilómetros, ¿vale? Pero eso sí va a ser en plan a fuego, 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 fuego. Vamos a pillar una ruta que es bastante pistera, bastante de pista, no es técnica y vamos a dar lija, tío. ¡Transvulcania! Objetivo Transvulcania. Me voy a llevar de gel bar, una de estas. Me voy a meter un gel también de 226, ¿vale? De cafeína, quizás sea la primera vez entrenando desde que estoy en Asturias, que voy a meter un gel de cafeína. Pero es que hoy quiero dar caña, ¿eh? Y luego vamos a llevarnos un par de sándwiches, que es lo que básicamente me voy a preparar ahora mismo, antes de salir a hacer la ronquilla del día de hoy. Hoy, como veis, salgo con camiseta de Wong. Esta camiseta es una de las que más me mola de Wong. Es un rollito así más compresiva y tal, y sobre todo, los días que... Esto es manía personal, ¿eh? Manía personal total, pero los días que hago más, o que intento meter más ritmo, me mola ir como más prieto, me mola ir como más compresión. Y entonces, esta camiseta me mola bastante. Luego, ¿veis? Manguitos. Me llevo los manguitos de Ride Light, que el otro día estrenándolos, me metí un bombazo, pero un bombazo tremendo, bajando, que vas a arrastrar los codos, y le tengo que decir a Paulita que me lo cosa este de aquí, que me lo cosa así un poco, porque arrastré y fue en plan... Y obviamente, se me rompieron por aquí. Y luego, mallas, me llevo... Me llevo estas nuevas mallas, que las he recibido ayer, son iguales que las grises, pero en color... Espera ahí, a ver, o sea, que caigo de la silla aquí todavía. ¡Eh! ¡Vio qué patuca! En color azulito turquesa, que este, para el verano, mola que flipas, tío. Me mola mogollón el color. Y además, estas son las mallas. Este modelo, de Wong. O sea, yo tengo... Son tres los modelos que tengo de mallas de Wong. Unas que son las negras, que son estas como más básicas. Luego, otras que son como estas, las grises. Y otras que son las azules, que son de más compresión, ¿vale? Pues estas, que son las que están en el medio, son las que más me molan de todo. Y son las que suelo llevar también a las carreras, que ya me la visteis en el Curriada, me lo visteis en el Campeonato de Asturias de 3. Y... Y me mola mogollón. Y entonces, ahora, que me han mandado estas otras, tengo como dos modelos de ese... O sea, dos mallas de ese modelo. ¡Joder! ¡Perfecto, tío! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! Así que hoy, vamos a estrenarlas. En el día de hoy, no me llevo el... No me llevo el gimbal, porque es un coñazo, tío. Es un auténtico coñazo el gimbal, y se me gira, y se te da la vuelta, y... ¡Boh! Es un coñazo. Entonces, bueno, pero sí que este toque la calidad, es muy buena luego. Pero sí que me llevo la GoPro, ¿vale? Palito normal, palito de toda la vida. Y grabamos un poco, y os voy contando pues cómo va. Este es... Es un rollito test, ¿eh? Es un roll... ¡Ah! Ponte bien, hombre. Es un rollito test, el entreno de hoy, porque... Eh... Quiero testar un poco, para ver cómo estoy de cara a la Transvulcania. Ese objetivo nuevo que, de repente, tuvimos que meter ahí en el calendario. Quiero hacer un test. Y luego también, como sabéis que el fin de semana estoy haciendo la ruta en Picos de Europa, y al día siguiente, pues la quedada y demás, y me ha costado una barbaridad, pero una barbaridad tremenda recuperar. Ayer martes tenía series por la mañana, tenía ocho por un minuto y medio, llanas a fuego, y después de dos series, tuve que abandonar porque... Eh... Tenía molestias por todo el cuerpo, pero es que por todo el cuerpo tenía molestias en el tobillo, tenía molestias en el femoral, en... Bueno, en 20.000 sitios. Y dije yo, no, mira, el cuerpo no está recuperado todavía, y cancelé ese entrenamiento, cancelé el entrenamiento de por la tarde, para darle más horas de descanso al cuerpo. Pero en el día de hoy yo creo que el cuerpo ya está recuperado, y que... Podemos dar... Caña... Cañita. ¿Sabéis qué es lo que va a ser lo peor de la Transvulcania? Nos tenemos que ir solos, tío. Nos tenemos que ir solos. Paulita, en esta ocasión no voy a poder venir con nosotros, con lo cual vamos a tener que afrontar este Ultra... Solos. No me mola, eh. Es lo que hay, tío. Bochilita, GoPro, vámonos en ruta. Bueno, ya en ruta, y ya dando lija, eh. Dando lija a saco. Primera subida, si os fijáis, por ahí atrás veis cómo es pista. Es pista... Pero... Subidita, que subidita de correr. Subiditas de esas zonas que quiero entrenar, tío. Justo, justo, justo. Esto es lo que estoy buscando. Hoy vamos a por un entreno. Un entreno que tiene que ser fuerte. Un entreno intenso. Un poco largo, pero intenso. Y estos que son así... Agónicos. Vamos a ver hasta dónde llega el cuerpo, pero que se prepare, que hoy toca lija. Tremenda la cantidad de niebla que tenemos por aquí arriba. Ostras. Llevo el track metido en el GPS. Y es un poco el GPS el que me guía. Esta zona no la conozco mucho. Tan solo vine una vez. Y cuidadito, eh. Cuidadito. Aquí hay mil caminos. Que no es peligrosa esta zona, pero hay mil caminos. Y es la cuenta para perderse. Tirando siempre. De GPS. Comprobando siempre dónde voy. Y bueno. De momento bien. Primera horita. Espera que lo miro. Primera horita de carrera. Nueve kilómetros. 580 metros. Y 600 positivos. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Casi, casi. A 10 por hora. A 10 kilómetros a la hora. Buen ritmo. Buen ritmo. Vamos, seguimos. Primer pico del día. Pico Scovín. 714 metros. La cumbre máxima del Concejo de Oviedo. Y amigos, aquí no se ve nada. Pero nada de nada, eh. Voy a pasar por aquí. Un par de veces. Ya que haré este circuito dos veces. Para que se haga más volumen. Y nada. Sin descanso. Sin más. Nos tiramos para abajo. Muy cerquita ya de llegar a completar la primera vuelta del entrenamiento de hoy. Ahora mismo llevo algo más de 17 kilómetros. Estamos en hora 45 metros con unos 700 positivos. Ritmo bueno, eh. Ritmo del que pica, eh. Ritmo guapo. Ahora en esta segunda vuelta tiraremos de gel. Meteremos un gel. E intentar acabar fuerte, eh. Muy contento con cómo se ha dado esta primera, eh. El ritmo ha sido muy bueno. Muy, muy bueno. Ritmo transvulcania. No en velocidad, porque no voy a ir a 10 por hora, por supuesto. Pero sí que estando muy cerca en el tema de pulso, ¿vale? Y sensaciones y un poco de concentración y demás. Con lo cual, estos primeros 17, algo más de 17 kilómetros, deluxe. Trail running, deluxe. Mira que gusto. Mira que gusto. Mira, Pai. Estos caballos viven en la gloria. ¡En la gloria! Míralos aquí. ¡Uy, qué pequeñín! ¡Mira acá! Mira que pequeñín. Está chiquitín. ¡En la gloria viven estos caballos por aquí! ¡Ah! ¡Oh! Segunda vez por el pico. Y me paro a minar. ¡Abajo! ¡Wow! Segunda pasada. Por el pico más alto. ¡Uf! ya hice prácticamente todo el desnivel positivo me deben de quedar como unos 200 metros nada más, llevo 1100 acabaremos con unos 1300 más o menos ostras ostras que entreno ostras que entreno ya me estoy sintiendo un poco madurín me acabo de tomar el gel ahora y esperemos que haga reacción y que nos levante un poco el ánimo de aquí hasta acabar el entreno pero está siendo canela canelita pero fina, fina está siendo un entreno muy, muy bueno estoy rodando un pelín por debajo de los 10 kilómetros a la hora y sin descanso por aquí por esta ruta salvo tramitos muy, muy, muy cortos muy pequeños se corre absolutamente todo, tío todo, todito y es gas a fondo es pisar acelerador es que poco más me están asomando los Salomón por delante del coche de tanto de tanto meterle caña, tío y de tanto pisar el pedal un entrenamiento realmente realmente bueno de cara a Transvulcania y entrenamientos así me dan una confianza brutal brutal, eh brutal y estos entrenamientos me gusta venir solo, tío porque me gusta testarme me gusta probarme y me gusta poner el cuerpo al límite vamos para abajo ahora últimos kilómetros ya, eh últimos kilómetros dos, tres kilómetros a fuego a muerte, eh 35 kilómetros 600 metros en tres horas 34 1200 positivos y acabando dando lija acabando bastante cansado sobre todo por el calor pensé que iba a tener fuente por el camino últimos 12 kilómetros mirad cero agua en los últimos 12 kilómetros estoy seco seco seco, eh pero nos queda nada dos kilómetros dos kilómetros y acabamos el entrenamiento más largo de la temporada y el entrenamiento más intenso también madre de dios no he tenido un puñetero descanso aprieta, aprieta un puñetero descanso he tenido está siendo una simulación de carrera perfecta perfecta, eh perfecta apretando en subidas apretando en bajadas ostras y en el llanito ese que tengo aquí ahora al final muriendo matando a 179 pulsaciones después de 3 horas y pico de carrera amigos no hay secretos en este mundo si entrenas fuerte si entrenas rápido correrás rápido y te sentirás fuerte constancia constancia es el puñetero secreto tío y es machacar y machacar y día a día y día a día y obtener estos resultados transvolcania no estaban mis planes pero para allá nos vamos tío con más ilusión que nunca ostras y estas semanas que me quedan vamos a meter vamos a afinar al máximo al máximo para disfrutar allí en La Palma todo lo que se pueda y más menos de 2 kilómetros y se acaba nos acercamos ya al final del entrenamiento última bajada madre de dios tengo las patas como palos tengo las patas como palos ya últimos metros ya últimos metros y terminamos el entrenamiento y hasta aquí amigos buah ay que dolor de todo ay mamita como me duele el cuerpo buah que entrenaco macho buah que entrenaco que tal te fue sensación excelente madre de dios 3 horas 42 minutos para hacer 37 kilómetros y medio con ostras eh con unos 1200 metros de desnivel positivo y a 165 pulsaciones de media un entrenamiento de caña 165 pulsaciones de media un entrenamiento hostia y tan largo ha sido caña 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 en la transvulcana yo creo que vamos a estar por ahí 165 170 o incluso por encima de 170 tampoco 172 174 depende de como estemos físicamente pero ostras el entrenamiento de hoy son de los que hacen pupa pero son de los que suman tío vamos para casita ahora ya amigos ante entrenamientos fuertes por la mañana tardes de cómpex voy a enchufar el cómpex ahora cuadrices gemelo isquios culete para recuperar bien las piernas porque mañana mañana de nuevo meteremos caña caña saco hoy dimos buena lija pero mañana meteremos una doble sesión para encadenar dos buenos días de de calidad así que mañana pues eso doble sesión meteremos algo algo rápido también por eso en el día de hoy ostras hay que recuperar que uff me ha dejado me ha dejado aquí un poco muñeco el entrenamiento de hoy así que nada me quedo aquí recuperando aprovecho para dar con mails editar vídeos etcétera etcétera y nada mañana nos vemos en un nuevo vídeo trail running a saco muchas gracias por seguirme oye suscribiros ahí a fuego me voy a quedar aquí con el chen 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 a ver si me recupero un poco estas patucas nos vemos amigos un abrazo chao chen chen ahora que me toque levantar joder uuuuui no me ven las piernas y hoy te voy a comprar un pan a distancia aquí para la cámara tío hala venga pelurín adiós see you later chao y y y Gracias por ver el video.